Hola, somos Ruth Baker Band y esto es Singing in the Cave. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronizar Sincronización Andrea Oroz 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 la música del escenario, un poco sacarlo de ese contexto, creo que lo transforma totalmente. Sí, 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 completamente. Además, es la primera vez que se nos ha propuesto hacer algo así y, bueno, un poco, ¿no?, también la intimidad que te llega a dar este lugar, ¿no?, tan especial y tan bonito. Para mí, único. Sí. Vaya, diría. Especial y único. Vaya. Sí. Sí. Vaya. Todos los dos dos son y que es incjoraru el gran rato, O Lucas. Sí. Vaya. Vaya. ¿Vaya. Cuella. Vaya. Bueno. Mira. Gracias.